¿Por qué tenés que ir al cine a ver Dune parte 2? Bueno, yo te voy a decir. La película es espectacular y pasa absolutamente de todo y es autoconclusiva, ¿no? Como pasó con la 1, que en la 1 tenés el problemita de que el final te deja con ganas de más. Acá vas a tener a Zendaya con mucho más protagonismo y tenés a Timothee Chalamet que la descoce en la película, está muy bien. Él está bien preparado, está bien actuado. Las escenas se les nota a él el cambio que va teniendo el personaje y cómo va cambiando a medida de lo que va pasando. Y visualmente, la película es impresionante. O sea, no hay con qué darle. Se ve perfecta, está todo bien contado, está todo bien hecho. El tiempo, que es larga, dura más de dos horas, bastante más de dos horas. Pasa rápido porque siempre estás contando algo. Para los que les gusta la ciencia ficción, es una obra maestra, sin ninguna duda. La verdad que la creación de los personajes, los diálogos, y cómo está filmada, hace que valgan cada segundo de Dune parte 2. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!